Muy buenos días, mi nombre es Dore, ya nombre de este gran equipo de trabajo. Oigan, quiero darle la más, quería bienvenida a esta sexta temporada de Sazonarte. Estamos todos muy contentos, Julio, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. No sabes, la piel chinita, todo el cuerpo enchinado. ¡Qué alegría! Gracias. Muchas gracias, Dore. No, gracias a ustedes. Me da mucho gusto en esta nueva temporada que inicia estar por aquí. Sobre todo deseándote mucho éxito a ti, a todas tus compañeras, a todo el staff también que hace posible esta nueva sexta temporada de Sazonarte. Y mucho éxito, Dore. Ay, Julio, te agradezco muchísimo. De verdad, en nombre de todos nosotros que estamos aquí presentes, queremos darte las gracias por la oportunidad, por dejarnos atravesar a los hogares de todos ustedes, porque, pues gracias, ahora sí que a una oportunidad como esta podemos llegar al corazón y a la salud de mucha gente que nos está viendo. La verdad es que somos un equipo bastante grande. Hacer posible este tipo de televisión y este programa se debe en gran medida a tu sazón, a lo que imprimes en él. Y sobre todo también, ¿por qué no decirlo? Los ingredientes que hacen posible este programa son definitivamente pasión, dedicación, talento, mucha creatividad y desde luego una buena dosis de trabajo, que es lo que imprimen a diario ustedes aquí. Ay, Julio, de verdad te agradecemos mucho. Yo quiero darle un aplauso muy fuerte a todo el equipo. De verdad estamos bien, bien, bien contentos. Todos aquí le estamos echando muchísimas ganas para que usted en sus casitas nos disfrute cada segundo molécula de su tiempo. Y este, ay, Julio, nuevamente muchas gracias. Estamos de verdad muy emocionados. ¿Y qué te parece si invitamos a nuestras chicas a cortar listón? Bueno, me parece perfecto, adelante esto. ¿Lo vas a cortar tú? ¿Lo vas a cortar? ¡Ay, qué monstruo! Muchas gracias. Leslie y Fidela, nuestras chicas súper poderosas. Vamos a hacer honores. Muy bien. No, vas. ¿Y tú? Yo te agarro. Dos. Y... ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Felicidades. Ay, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Te tengo toda la piel chinita, el corazón a todo lo que da. Y de verdad, ojalá y esto se haya reflejado en casita. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, yo creo que es un buen momento. Fidela también ha puesto ahí un empeño importante. Leslie, desde luego, también. Sí. Dirigiendo todo este proyecto y todo el staff. Yo creo que es bien importante aquí que reconozcamos a todo el staff. A todos quienes aquí en TBC y en PSTV hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Yo les deseo mucho éxito. Enhorabuena. Y estoy seguro que esto va a ser sumamente exitoso para todos los periodistas. ¡Ole! Julio, va con detalle. Patadita. Venga. Va, pero bueno, es la única ocasión en que lo voy a hacer. Patadita, venga. ¡Venga! ¡Gracias! Gracias. Vamos un fuerte regreso. No se vayan. Gracias por ver el video